Cristiano Ronaldo parece que ha confundido los colores de la camiseta Marcel se aleja el peligro del área han rechazado el balón la pelota de Casemiro ahora Jordi Alba Cristiano Ronaldo Coutinho Luka Modric ahí va Cristiano rápida devolución de pelota buen disparo y lo ha fallado es increíble no sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta pero el empate no llega avanza Griezmann que quiere llegar a la pelota que bien lo que ha recuperado esa pelota se va por el costado y lateral con la pelota Carvajal Modric la tiene Gareth Bale Bieri que aguante y se queda con ella Bale ahí está Gareth Bale y con elegancia revienta la pelota ahí la tiene Griezmann Marcel la tiene Gareth Bale se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ojo que se puede venir la contra han evitado muy bien el Gareth Bale que se luce con un paso entre líneas ojo que lo puede empatar ha sido esta puede ser Gareth Bale movimiento sorprendente para el técnico el banco ahora se queda sin posibilidad en los tres cambios al mismo tiempo Felipe Coutinho era buena la intención pero les cortan el balón solo 20 minutos le están quedando a este partido el dueño de la pelota y el Bobo Bieri Bale GOOOOOOOL la gente no cabe de noción iban perdiendo por dos goles han dado vuelta al partido lo han empatado y lo quieren ganar en la pizarra la evidencia de este festival de goles 2 a 2 Mbappé Mbappé León Goretzka después le dicen que los compañeros son nosotros por favor Griezmann Kevin Gomeiro que bien lo cortó han llegado muy bien a quedarse con la pelota y siguen dejando espacio que agujero Griezmann que le pega enorme la atajada la pelota se va lejos podrán aprovechar este córner a ver tiro de esquina al centro del área bien arquero pero sigue en juego ahí lo tiene el árbitro decidido a marcar penal desperdició el penal papá agarró de la mano y saliste la quiso poner ahí pegadita al palo se le fue larga cerquita escudo la empatia Justini fácil recuperación del balón y se es Griezmann con linda pelota meteó Griezmann mármaro principito esta pelota es del arquero 10 minutos para que se termine el partido Presnel Kimpembe Antoine Griezmann Kevin Gomeiro viene el principito se mantiene el empate gracias a este formidable arquero hay que tener una Cristiano metiendo esta pelota a la espalda de los defensores Felipe Coutinho ojo con esto se lamentan los jugadores ya la reventaron sí, un espeje claro había dicho claro para el rival nada más Gomeiro ley de la ventaja siga, siga lo felicito ya le está viendo le está viendo se viene la oportunidad corta bien esa pelota atento que se viene y han conseguido alejar el peligro era buena Mbappé Modric Cristiano la tiene Gareth Bale Pierre y que aguante y se queda con ella esto es como en el partido del gol el gol gana y se viene en el ataque y se es Griezmann le están sumando dos minutos de agregado qué oportunidad que les acaban de robar mamita querida si la pelota hubiese pasado el gol estaba gastado pero el defensa estuvo espectacular se mete el árbitro ha marcado tiro libre se aleja el peligro del área han rechazado el balón tiempo adicional para un que le hicieron Ya se viene en los tiempos extra Bueno, siempre lo decimos A ponernos las pilas El Tima es haber energía en esas pilas aún Ricky Cuaresma Vieri que aguante y se queda con ella Diago Aspas Interceptando el pase A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Buen cinto Jugada que ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota horrible Ricky Cuaresma Con la pelota Carabajal Atento que parece buena Aleja la pelota de su portería Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Kevin Gameiro Con linda pelota Metió Greenman Bárbaro principito Ha conseguido despejar la pelota Ricky Cuaresma La verdad es que es infernal el apoyo al equipo Muy buen balón en la espalda de la defensa Ojito es una gran bucha Parecía bueno el centro Pero termina en un ritmo Le va a pegar Se ha cruzado y el disparo no pasa Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse León Goretzka Disparo de Greenman Se escapa la pelota que la jueguen desde el córner Tiro de esquina al centro del área Salió el arquero a quedarse con el córner Se apoya en la raya Y llegó a la pelota y no le costó mucho Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Juegan por el carril de fuera Ahí levanta el balón alejándolo del área Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? Ha terminado el... Y a este partido le están quedando 15 minutos nada más La verdad Fernando te lo digo Estamos viendo un gran partido Y muy exigente La lleva el principito Kevin Gomeiro Era buena la intención pero le cortan el balón Griezmann Kevin Gomeiro Griezmann la tiene buena para el principito Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina No creo que este haya sido el final que esperaban Corta bien esa pelota Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Kevin Gomeiro ¡Qué hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho! Pensé que entraba la pelota Un gol que ya era suficiente para darles el partido Ha cazado muy bien la pelota Este es un partido maravilloso Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Ese buen cintro Cintro que queda en el rival pero no aleja en el peligro 6 minutos más por jugar Cenesta brillante prórroga Atento que parece buena Ahí se viene el cintro Se fue la pelota A moverla desde el fondo Solo 4 minutos quedan en este tiempo extra Ricky Cuaresma No se va a quedar parado Cristiano Ronaldo en este Y ahora le toca esforzarse en el medio Ahí llega la ayuda Ahora Jordi Elba Ahí va Cristiano Se vienen en trumba al ataque buscando el triunfo Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás Bárbaro para cortar Así como que el agua moja Este falta Espectacular como ha cortado Y ahí está Se preparan para patear el primero en la tanda Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero Y la pelota que entra por el medio El arquero siempre se mueve Y marca desde los 12 pasos Brillante Brillante De Borsi Courtois Así lo convierte Y la pelota Termina en gol Cuanta calma Qué tranquilidad Qué nervios más templaditos Amagó Y la pelota en el fondo Con ese amague fue suficiente Lo ha tapado Espectacular Si anota este gol Ganarán el partido Ni quiero imaginar la presión que está viviendo Al palo se fue Se puso el traje de gala Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal Es un auténtico killer para ellos Se queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!